de ayer domingo con la caravana del PRM, pues el presidente Luis Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña y el candidato a la alcaldía de Santiago, Ulises Rodríguez, por el revolucionario moderno, marcharon junto a miles de santiagueros para llevar el cambio a esa ciudad, a esta ciudad que, según dicen, ya iniciaron desde el gobierno central. Hablando brevemente a los periodistas, al iniciar el recorrido, Abinader expuso que ya el PRM y sus aliados han tomado las calles en todo el país en un movimiento que seguirá hasta la victoria contundente que tendrán en las elecciones municipales del próximo 18 de febrero y las legislativas y presidenciales del 19 de mayo. Abinader dijo que el posicionamiento del PRM y aliados en Santiago está muy por encima de la oposición y que específicamente el candidato a alcalde, Rodríguez, le lleva más de 20 puntos y subiendo a su oponente. En la actividad participaron el doctor Daniel Rivera, anunciado recientemente como candidato a senador, al igual que el actual representante de la provincia, Eduardo Estrella, las autoridades institucionales del PRM, aliados y otros dirigentes PRMistas. La marcha caravana, definida por Ulises como la mayor demostración de fuerza que haya realizado un partido político en Santiago, reunió a los principales líderes y candidatos a cargos electivos del PRM. Vamos a escuchar lo que dijo el mandatario. Ya desde hoy, antes de empezar esta caravana, Ulises le lleva más de 20 puntos al candidato que está compitiendo con él. Así que estamos muy esperanzados. Ustedes pueden ver, ya el presidente habló, el pueblo de Santiago decidió, se tiró a las calles. Es increíble, Santiago se ha puesto a temblar y definitivamente de que aquí hoy se garantiza que el cambio de Santiago se va a dar en febrero 18. Muchas gracias.